Perdóname Cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Que se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Si los celos te han dañado Alguna vez Segunda noche La pasé lejos de ti En otros brazos Otro cuerpo Y otra piel Perdóname Si no soy Quien tú te mereces Si no valgo el dolor Que has pagado por mí A veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Y no busques un motivo o un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname 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 Gracias.